Por la esquina del viejo barrio los que pasan Con el tumbao que tienen los guachos al caminar La mano siempre en los bolsillos de su camán Y pa' que no sepa de cuál de ellos se va a apuñar Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas a licoran En esos unos pa' que no sepa que están mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer ¡Ay de mujer! A recorriendo la acera entera pa' pintar Y en los aguayas se da un trago para olvidar Y en los aguayas se da un trago para olvidar Un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marca pero no lo saben ¡El policía! Por fin, por fin, por fin, por fin salió bien Un grito de verdad Y el poro se lo hacemos de vuelta y dice Un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marca pero no lo saben ¡El policía! ¡Un carro pasa bien despacito por quien está! ¡El policía! ¡El policía! ¡Puedo decir, ¿verdad de verdad? Los de acá no gritan ¡Bat! 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 ¿Vos cantar para ahí? ¡Bat! 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 No tiene marca pero todos saben que voy a existir Se han cargado algo de carlos Se han cargado algo de soto Se han cargado a casa privil Se han cargado algo de soto Se están cargando todo el trabajo Se están cargando la música Se están cargando la ciudad Se están cargando la ciudad Se han cargado algo de soto 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 Se han cargado algo de soto